¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Ayo, Pak! ¡Mech sober, Pak! ¡Ah, ya, Toh! ¡Loy mucho! ¡Ayo, ayo! e-e-e-o-i-o-i-o-i-o-i-o-i-o-i-o-i-o-i yガtiliungatuku ¡Suscríbete al canal! 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 y entonces la gente y entonces la gente va a chauy es la gente yo quiero hacer como lo que yo ¿ah quién? yo tengo a ir que sí ¿crees que vien? ¿vien? 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 No, no, no. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!